¡Suscríbete! Y hay que jugarlo en el modo normal Se te da 50 Gs para tu Gamerscore Y es un logro raro Solo el 7% de los jugadores lo ha desbloqueado Pero te parece difícil Pero ahorita les vamos a ver como hacerlo ¡Vamos allá! Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer en esta ocasión Pues es agarrar lo que es seleccionar el episodio Y vamos a seleccionar el club del Strictis Entonces lo que hay que hacer es no morir Y hay que jugarlo en el modo normal Realmente la primera parte no es muy difícil Solo hay que lidiar con algunos zombies Lo realmente complicado es cuando te tienes que enfrentar al jefe, a Sony Pero ahorita les voy a dar un pequeño tip Vamos a empezarlo Hay que empezarlo en el modo normal Para que empiece el logro Recuerden que hay que pasarlo en el modo normal Pero este juego permite cambiar lo que es la dificultad al vuelo Ahí esto es el trucazo Lo que vamos a hacer ahorita una vez que empiece el juego Vamos a matar a nuestro primer zombie Y una vez que matemos a nuestro primer zombie Vamos a cambiar esta dificultad al vuelo Y lo vamos a pasar a fácil Para que de esa manera el juego nos detecte Que estamos jugando en el normal Pero realmente no estamos jugando en el normal Si no estamos jugando en el fácil Y cuando vayamos a matar a lo que es el zombie final O al jefe final, perdón Cuando lo vamos a matar Ahí vamos a cambiar Antes de darle el último disparo Vamos a cambiar de nuevo la dificultad Para ser más fácil Ahorita pues simplemente yo voy a seguir Lo que es este nivel Y nos vemos al final del nivel Oooo, eso hizo un golpe ¡Gracias! 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 ¡Guiatos no odes! ¡Ah, ah, ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, my God! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Toni! Thought you was dead... Should've stayed that way ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!